El Extraordinario Pues sí, amigos, el título de este vídeo no miente. Y de repente, apareció de nuevo JP. Hoy es mi último día en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Me voy de las redes. Llevaba meses sin saber nada de él. He pasado los momentos más felices de mi vida aquí con vosotros. Pero últimamente se me está haciendo muy cuesta arriba. La presión para conseguir likes es kriptonita para el coco. Y mi cabeza ha hecho crack. Ojo, que esto no es un truco para conseguir engagement. Esto es un punto final. A más de 10 años dándolo todo para traeros el contenido más fresco. Verlo de nuevo me tranquilizó. Me había bloqueado en todas las redes sociales después de nuestra pelea. Hijo de puta. Esto quedará sobre tu conciencia. Eres un traidor y un malnacido. Me había costado mucho quitarme de la cabeza esa cara demacrada y chupada que me encontré meses atrás en mi despacho. Pero ahora se le veía mucho mejor. Dentro de 24 horas borraré todas las publicaciones de mis perfiles. Nos vemos al otro lado. Al acabar el vídeo decidí darme una vuelta por su Instagram por última vez. Empecé por la primera foto que subió a finales de 2010. Instantánea de una calle de Barcelona en blanco y negro. Vi también algunos retratos bellísimos de pescadores jubilados que vivían en la Barceloneta. Nada de lo que había era especialmente original. Pero tenía alma. Era un punto de partida para una persona que empezaba y que rebosaba talento. La degradación empezó lentamente. La presencia de su cuerpo en las fotos se volvió más conspicua. Los textos que acompañaban sus imágenes se volvieron más simples y vacuos. Los titulares se fueron haciendo más atrayentes y a la vez más engañosos. A veces el cambio se había correspondido con más likes. Pero la mayoría pasaba sin pena ni gloria. Era como si JP viviese en una máquina tragaperras en la que echas monedas constantemente. De vez en cuando te premia, pero siempre acabas volviendo a meterlas de nuevo. Siempre metes mucho más de lo que te devuelve. Después de afeitarme la mitad de la barba voy a nominar a tres amigos para seguir con el challenge. JP ya no exploraba territorios nuevos con sus publicaciones, sino que se sumaba a la tendencia de cada momento. Hacía refritillos de los memes del momento y colgaba vídeos de una manipulación emocional sonrojante. En los últimos meses, ante la desesperación por el cambio de algoritmo de Facebook e Instagram, todo se vuelve más extremo. Uno de sus últimos vídeos muestra a JP tumbado en su bañera en pelotas, cubierto por cientos de salchichas. ¡Feliz Día Internacional del Perrito Caliente! Y a continuación, vemos cómo entra en escena una amiga que vierte grandes cantidades de bichí catalán sobre su huevo. Hoy es también el Día Internacional del Agua con Gas. ¡Viva! No sé si te acuerdas del episodio este de Los Simpsons en el que dejan a Homer diseñar un coche. La periodista Delia Rodríguez se refiere a un capítulo en el que un ejecutivo del automóvil ficha a un ciudadano convencional para revertir la bajada de sus ventas. Por eso nos estás fixiando la competencia. Entonces Homer dice, yo quiero un descapotable y a la vez que sea un camión. Y hay cosas tan llamativas que nunca pasan de moda, como los alerones, las cabinas de cristal. Consigue crear el coche más feo del mundo. Señoras y señores, esta noche vamos a presenciar un adelanto en la historia del automóvil. Estamos creando el coche de Homer todo el rato. Ese feedback infinito no acaba creando un producto perfecto, o sea, acaba creando otra cosa, acaba creando un monstruo. ¿Cuánto cuesta esta monstruosidad? ¡82.000 dólares! Esta monstruosidad cuesta 82.000 dólares. Esto es la fucking condición humana. Historias asombrosas de lo divino y lo divino. Un podcast de Mar Abad, Marcus H. y Javi Álvarez. Capítulo 5 ¿El fin del libre albedrío? Oh, algoritmo todopoderoso. Haz que mis ojos vean lo que tú no ves. Haz que mi figura se extienda por las ondas de lo creado. Haz que mi hablar sea un baño de palabras que se vierten sobre aquellas gentes que no me siguen para convertirlas en seguidores. Oh, algoritmo todopoderoso. Dame la fuerza para hacerme viral. Bonitas palabras, JP. Pero ¿sabes realmente qué es un algoritmo? Claro. Un programa que decide lo que peta y lo que no. No exactamente, querido JP. Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución a un problema. ¿Pero qué hago aquí? Se supone que me había salido de esta mierda de las redes. Eso no lo decides tú. Nuestra vida cotidiana está llena de algoritmos. Para hacernos un sándwich de nocilla, seguimos una serie de instrucciones que nos permiten llegar al resultado final esperado. Yo mismo uso un algoritmo cada mañana cuando me ato los cordones. Me agacho. Desabrocho mi zapato. Meto el pie. Ajusto la lengüeta. Tiro de los cordones y los ato con una secuencia sencilla de nudos que me llevan al resultado esperado. Es un algoritmo que me enseñaron de pequeño y que con el tiempo he perfeccionado para hacerlo mejor y más rápido. Un algoritmo que se comparte libremente entre generación y generación. Cada red social tiene su propio algoritmo, pero a diferencia de la receta de los cordones, es mucho más compleja y solo unos pocos saben cómo funciona de verdad. Sus responsables hablan de una herramienta sin parangón en la historia para conectar personas. Pero este no es el fin último del algoritmo. El fin último es engancharte de forma recurrente, el máximo tiempo posible para impactarte con publicidad. Y a los creadores como JP, volverlos tan dependientes que harán lo que sea para no perder su audiencia. Pero en 2018 se produce una hecatombe. Facebook introduce un cambio de algoritmo que penaliza a los medios y muchos creadores de contenido. Antes del cambio, JP podía llegar a conseguir 4.000 likes y 100 comentarios en una publicación. Después del cambio, con suerte, conseguía 300 y un puñado de comentarios. De la noche a la mañana, casi una década de trabajo obedeciendo el algoritmo, se vuelve irrelevante. La idea es intentar enfocarse más en unir a las personas, poniendo mayor énfasis en facilitar interacciones sociales más significativas. Así es como explicaba la decisión el entonces responsable del newsfeed de Facebook, Adam Mosseri, a la CNN. Pero lo que no decía en público era que la proliferación de contenido adictivo había convertido a sus usuarios en seres cada vez más pasivos. Lo que creo que hará es cambiar el contenido de los medios que la gente consume de forma pasiva por contenido sobre el que realmente tengan conversaciones con sus amigos. La frase clave que repetía una y otra vez es meaningful social interactions, interacciones sociales con significado. Facebook viene de unos años complicados. El punto de inflexión yo creo que fue la elección de Trump. La compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones de Facebook. Realmente se empezó a tomar en serio la influencia de las redes sociales en la vida real. Nos dimos cuenta de que esa separación no existía. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016. Se vio que esto no era solo un juego, sino que había actores por medio manipulando las normas y utilizando estas técnicas. Facebook vende que están dispuestos a sacrificar engagement, likes y comentarios por el bien común. En este caso no hemos detectado que la gente entra a Facebook con menos frecuencia. Lo que sí hemos notado es que las personas pasan un poco menos de tiempo en Facebook. Pero pensamos que si creamos una experiencia que la gente considere significativa, a largo plazo van a utilizar más la plataforma. ¿Qué pasa chavales? El shock del cambio de algoritmo le dura poco a JP y acaba volviendo al cabo de un año. ¿Me habéis echado de menos? Pero no vuelve más ilustrado ni más iluminado, no. Durante gran parte de mi vida he vivido en la oscuridad, sujeto por unas reglas impuestas por la matrix de la zurdoesfera, amordazado por un aparato mediático socialcomunista. J se reinventa otra vez. Recordad que empezó siendo fotógrafo. El poder del encuadre. Luego, coach de fitness. F.B.S. Flexiones, burpees y sentadillas. Humorista Gonzo. Hoy voy a llamar cara cráter a todo el mundo con quien me cruce por la calle. Crypto advisor. Diversificar y holdear. No hay más secretos. Tocó muchos palos. Y fracasó en todos ellos. Pero había uno que le faltaba. El de periodista telepredicador. Los medios masivos ya no sirven. La democracia ya no sirve. Las viejas ideas comunistas ya no sirven. Yo soy J. Patriota y os doy la bienvenida a mi nuevo canal. Patriota. Patriota. JP, ahora llamado J. Patriota, se convirtió en uno de los fundadores del ejército RAND, un grupete de periodistas ultraliberales que habían salido rebotados de los grandes medios. No tenía conocimientos periodísticos, pero lo buscaron, a través de unos amigos, por sus conocimientos de redes. Necesitamos vuestra ayuda para desarrollar nuestra misión. Con tan solo 3 euros al mes podéis contribuir a nuestro ejército de la libertad. Inicialmente, el impacto fue mínimo. Pero con la llegada de la pandemia, J. Patriota y sus acólitos se convirtieron en uno de los mayores propagadores de posverdad antivacunas. Hoy os traemos una entrevista en exclusiva con Judy Mikovits, una bióloga que nos contará todo aquello que los medios esconden sobre los... Y con la progresiva desaparición del virus, la inmigración irregular pasó a ser el tema más tratado por ellos. Hoy hablaré con Silvio Vázquez, guardia de seguridad retirado, autor del libro Las 3 es para acabar con la inmigración irregular, encontrar, encarcelar y expulsar. JP nunca dejó que la verdad estropeara un buen titular, algo que comprobé de primera mano tras ver cómo trató un terrible asesinato que aconteció en mi barrio. ¿J? ¿Marcus? Sí. Te he reconocido desde el otro lado de la calle. ¡Joder! Han pasado unos añitos, ¿eh? Ya, tío. La verdad es que la última vez no acabamos muy bien. Bueno, bueno. Eso está más que olvidado. ¿Tú qué tal? Guay. Ya sabes. Sigo en la abogacía. Me he entretenido. Estoy con temas de propiedad intelectual y esas cosas. Yo me he reinventado. No sé si lo sabes. Sí, sí, ya he visto lo que haces. Pues eso, que nos está yendo de puta madre. A ver, J, ¿cómo te puedo decir esto sin que suene a Monserga? Sí, por favor, ahorrame la humilidad, anda. Mira, no me quiero meter en tu vida, pero lo que hiciste la otra semana es muy heavy. Ahora que me va bien ya no puedes resistirte a restregar esa superioridad moral en mi cara, ¿eh? Joder, J, no es superioridad moral. Hace unas semanas mataron a una pobre mujer en su tienda de Tirso de Molina. Sí, lo recuerdo. Fue un moro. No, J, no fue un marroquí. El asesino era español, tío. Qué más da, casi siempre lo es. ¿Pero qué cojones me estás contando? Es una filfa del tamaño de una catedral. Y además, ¿qué viene esa puta obsesión con la nacionalidad del asesino cada vez que pasa algo así? El 93% de los asesinatos los cometen los moros subnormal. Eres un puto mentiroso. Y un traidor al recuerdo de tu madre. A mi madre ni la mentes, hijo puta. Que sepas que a veces me dan ganas de soltarlo en redes. Como lo hagas, te parto la cara. ¿Cómo se tomará la panda de tolais que te siguen la noticia de que tu madre era marroquí? Último aviso. Como lo hagas, voy a ir a por ti. Lo vais a cargar el barrio, tío. Vete a la mierda. Puto pobendita socialcomunista. Como suele pasar en estas peleas fortuitas, la respuesta ingeniosa a su último insulto se me ocurrió cuando JP ya se había ido. Esa noche le conté lo que me había pasado a una amiga que también le conocía. Al minuto de colgar me reenvió un pantallazo con un tuit que había colgado JP poco después de nuestra discusión. Esta tarde, un indocumentado me ha intentado escupir por la calle Santa Isabel en Lavapiés. No vamos a dejar que los zurdos nos censuren. Seguiremos informando por mucho que le pese a los socialcomunistas. Dios, mi viejo amigo se había convertido en un maestro del embuste. Un agitador de masas con proclamas simplistas que apelaban a las tripas. Estaba furioso con él. Pero hoy, un tiempo después, tengo serias dudas de que estuviese en control de su destino. ¿Hasta qué punto era dueño de sus decisiones? No puede evitar pensar que estaba abducido por la mayor máquina de manipulación jamás creada por la humanidad. Una herramienta que lo tenía absorto desde 2009. Y detrás de ella había una corporación que en 2023 facturó 130.000 millones de dólares frente a un ser vulnerable de carne y hueso, incapaz de liberarse de su adicción. Tampoco quiero eximirle de toda responsabilidad, pero ahora sé cosas que no sabía entonces. Ahora sé, por ejemplo, que en 2021 el Wall Street Journal se hizo con miles de documentos internos de Facebook. Entre ellos, había uno con información bastante perturbadora. Resulta que los científicos de Facebook habían llegado a la conclusión que el cambio del algoritmo en 2018 no había tenido el efecto esperado. Lejos de convertir la red en un lugar más saludable, los cambios estaban promoviendo la polarización a niveles nunca vistos. El cambio estaba primando posts con muchísimos comentarios, y los posts con más comentarios solían ser aquellos con el contenido más polémico. El equipo de Facebook sugirió a Mark Zuckerberg hacer ajustes, pero él se negó, temeroso de que afectase el engagement. Facebook se estaba convirtiendo en un lugar más agresivo, y J. Patriota y sus compañeros supieron explotarlo muy bien. Pero ¿hasta qué punto este cambio contribuyó a que J. se convirtiese en J. Patriota? Estaba ante una paradoja fascinante e inquietante a la vez. Él se estaba beneficiando de un algoritmo que promovía la polarización, pero que a la vez lo había convertido en una persona mucho más polarizada y radicalizada. Capítulo 6 El público sabe lo que quiere Uno de mis maestros, que es Pablo Basile, definía la televisión como una fábrica de espectadores. Decía, nosotros fabricamos espectadores y luego se los vendemos a las marcas. Eso es exactamente una industria de contenidos. Escuchamos a Risto Mejide, publicista y presentador de televisión. Yo tengo un programa de televisión en el que cada día lanzamos una propuesta de hábitos, porque al final un programa es una propuesta de hábitos. Te voy a proponer que cada día a las 3 y media de la tarde me acompañes hasta las 6 y media. Y hay gente que hacía otras cosas. La gente que ha decidido vernos ha dejado esas cosas que hacía para venir. Mejide forma parte de la última generación de personajes públicos que no han conseguido su fama a través de las redes sociales. La primera premisa de cualquier, tú dirías content creator, pero yo diría de cualquier persona que le exige a otro que se sienta en un sofá y te vea o te escuche, es escucharle tú a él. Entonces nosotros, en esta industria tan antigua sin algoritmos, lo que hacemos cada día es escuchar a la gente. Cada día al día siguiente tenemos un dato, es decir, una audiencia, es decir, una nota, y dos, un minuto a minuto de ese dato. Es decir, cuando estaba hablando de este tema, la gente ha desconectado y se ha ido. Vale, pues este tema no interesa a mi espectador. Este tema va fuera. Y esto se hace de manera rigurosa todos los días del año. Mejide no tiene reparos en ser absolutamente sincero sobre el modus operandi de la tele. El que hace esto es todo lo contrario a un artista. Un artista tiene algo en su cabeza y necesita vomitarlo al mundo. Genial. Eso es otro negocio para mí. Lo que yo hago no tiene nada que ver con eso. Lo que yo hago es escuchar a la gente lo que quiere ver, en este caso. ¿Qué quieres ver? ¿Más de esto? Venga, te pongo más de esto. No, esto no me ha gustado tanto. Es como tener un restaurante. Tú pones una carta, que es una propuesta de contenido, y la gente nunca pide un plato. Pues ese plato tiene que acabar cayendo de la carta. No tiene ningún sentido que sigas comprando materia prima para ese plato. Conversar con el presentador me ayudó a entender mejor lo que le había pasado a JP, antes de su deriva ultra. JP quiso ser artista, pero las exigencias del algoritmo eran incompatibles con ello. Hacer algo distinto, nuevo, radical, requiere tiempo. Requiere estar dispuesto a ser incomprendido, al menos al principio. Los aspirantes artistas se habían visto absorbidos por una cultura que no es tan distinta a la tele. Pero la tele no tiene nada que ver con ellos. Es un medio conservador, porque cada minuto en pantalla vale una millonada. Sin embargo, las redes convirtieron las decisiones creativas de JP en un calco de la forma de trabajar de la televisión. Los creadores de contenido se convierten en obsesos de la métrica. Miran con lupa cada reacción que tiene su contenido y se convencen que si algo no funciona, el algoritmo tiene la razón. Eso tiene un efecto devastador para muchos creadores, que acaban dudando de su valía. No siempre seguir los datos funciona. Y eso es absolutamente mágico. Los datos te cuentan el pasado, pero no el futuro. Te hablan de lo que ha funcionado hasta ese momento, pero no de lo que va a funcionar. Entonces, si solamente sigues los datos, en realidad estás siguiendo una estrategia muy conservadora. Cuando un coche con los faros encendidos se cruza la carretera con un conejo... Ese conejo solo puede quedarse inmovilizado. Y abrir mucho los ojos. Es una historia que contaba Virginia Woolf y que recuerda siempre en estas situaciones la filósofa Remedio Staffra. Ella pone este ejemplo diciendo, ante las luces todopoderosas del poder y de las formas y de las estrategias que controla el poder, la respuesta que nos encontramos es la respuesta estereotipada. Si esas luces son cegadoras, solo puedes hacer lo que esa luz te anima, que es quedarte paralizado y con los ojos vidriados. O a lo sumo, llevado al contexto cultural, repetir lo que sabes que va a funcionar. Siempre hay margen para esa novedad, por cómo funcionamos nosotros y porque nos cansamos de las cosas. Y porque lo que funciona ahora, mañana puede no funcionar. Y porque el mundo cambia y está cambiando a toda velocidad. Eso es lo que nos mantiene a todos vivos. Es decir, nadie sabe dónde está la siguiente respuesta, por muchas herramientas que tengamos, por muchos algoritmos que nos guíen. Las compañías que más data pueden manejar del mundo se siguen pegando hostias. Y eso nos da esperanza a todos, porque al final significa que no hay una fórmula. Para algunos, la respuesta está en dejar las redes por completo. De hecho, Bottega Veneta, una marca de lujo italiana, cerró todas sus cuentas en 2021. Si no tienes Instagram, de repente lo que tú muestras es que te da igual. Y eso es súper poderoso en Internet. Porque si muestras que te da absolutamente igual, es como, esta persona es auténtica. Si la gente te ve muy preocupado por subir followers, piensa, uy, esta persona necesita... Es como esto de hacerte valer. Y la frase que me gustaba era la que decía, como, no tener Instagram es como tener 200.000 seguidores en Instagram. Me hacía mucha gracia esto, esta frase. Y creo que es así, porque si alguien te dice, no, yo no tengo redes sociales, piensa, guau, esta persona es la polla. Esta persona se ha pasado el juego. Y realmente tiene cero. Si lo piensas, tiene cero. Capítulo 7 Si esto te ha gustado, esto otro te gustará también. Hace poco leí un chiste que me ayudó a entender mejor la deriva del contenido de JP. Un algoritmo de aprendizaje automático entra en un bar. El camarero le pregunta, oiga, ¿qué va a tomar? Y el algoritmo le responde, ¿qué están tomando los demás? Gracias, gracias. El periodista Kyle Chaika nos explica el chiste en su libro Mundo Filtro, por si no lo habéis pillado. La gracia está en que, en la cultura algorítmica, la elección correcta siempre es lo que la mayoría de la gente ha elegido antes. Los algoritmos de recomendación promueven la conformidad, porque se guían por lo que le gusta a la mayoría. Lo que tenemos es un modelo de preferencias culturales mayoritaria, que no se corresponde con la definición personal del gusto. Y esto lleva al algoritmo a tomar algunas decisiones extremadamente convencionales y bastante extrañas. A principios de 2018, Damon Krukowski, baterista de la banda independiente Galaxy 500, se sorprende al ver los datos de escuchas de su grupo en Spotify. En cuestión de días, Strange, un tema que su grupo había compuesto en 1989, había cosechado cientos de miles de escuchas. Krukowski explica a Chaika, que es la canción menos representativa de la banda. Una especie de parodia de las baladas de metal que se hicieron populares en esos años. El músico empieza a indagar, y se da cuenta que el pico de visitas coincide con el lanzamiento de una nueva funcionalidad en Spotify, llamada Autoplay. Es un algoritmo que permite enlazar el final de una canción con otra. Por ejemplo, si yo selecciono una canción de Zetangana, al terminar de escucharla, Autoplay salta a otra canción similar, siguiendo los parámetros de escucha de otros usuarios. Krukowski se dio cuenta que la canción menos interesante y más banal de su repertorio se había colado en un flujo de recomendaciones de baladas de heavy metal en Spotify. Es un bucle de retroalimentación del algoritmo en el que lo más popular y facilón se vuelve aún más popular. Cualquier tema que se ajuste a esta medianía verá acelerado su promoción y crecimiento como le pasó a Strange. Mientras que las demás canciones se quedarán apartadas en una cuneta. Cuando los algoritmos de recomendación se basan sólo en datos de lo que a ti y a otros usuarios de la plataforma os gusta, esos algoritmos son menos capaces de facilitarte el tipo de sorpresa que describía el filósofo Montesquieu. A menudo nuestra alma experimenta placer cuando siente algo que no es capaz de analizar, o cuando un objeto parece algo muy distinto de lo que sabe que es. Somos conscientes de estar en presencia de una gran belleza cuando algo nos produce una sorpresa que al principio es sólo leve, pero que persiste, aumenta y finalmente se torna admiración. Algo así me pasó con 11 años cuando tuve una experiencia difícil de replicar por un algoritmo de recomendación. Bien, estamos a mitad de los 90 y estoy sentado en el asiento trasero de un autobús. Un amigo a mi lado escucha música por unos auriculares. No consigo ubicar lo que sale de sus cascos. Le pregunto qué está oyendo y me dice, The Prodigy. ¿Los conoces? Le digo que no, ni idea de quiénes son. Toma, me dice. Estira la mano y me da su auricular derecho que procedo a enchufar a mi oído. ¿Pero qué es esta mierda que estoy escuchando? Pero no lo digo desde el desprecio o el desdén. Estoy fascinado y horrorizado a la vez. No tengo las herramientas conceptuales para explicar ni racionalizar lo que estoy oyendo. Simplemente percibo y siento. Es incómodo. Ruidoso. Sucio. Pero cuanto más lo escucho, más sensaciones siento. Me encuentro quizá en la mejor edad posible para escuchar algo así, porque no puedo compararlo con nada que haya escuchado antes. En mi casa, casi todo lo que suena es de compositores de jazz o rock muertos o decrépitos. No acabo de entender lo que estoy escuchando, pero entiendo lo suficiente para saber que es diferente. Mi amigo es mi algoritmo de recomendación, el grupo acaba vendiendo millones de discos, pese a negarse a seguir las reglas de las discográficas que controlan el mercado. No licencian su música a marcas, no hacen apariciones en la tele, se niegan a censurar sus videoclips. Prodigy rompe el algoritmo de la mediocridad actuando de la forma más humana posible, con rebeldía. Mientras tanto, en el mundo de JP, todo conspira para volvernos lo menos humanos posible. Ayer mismo veía un cartel. Lo he visto mil veces, pero nunca dejaba de sorprenderme. En la calle ponía una nueva comedia de Netflix. ¿Cómo que una nueva comedia de Netflix? ¿Dónde está el director? Escuchamos una vez más al guionista Carlo Padial. Cuando luego entras en la ficha, cuesta muchísimo encontrar los créditos. ¿Quién ha hecho eso? ¿Cómo que lo ha hecho Netflix? Ya lo hemos adoptado en nuestro lenguaje coloquial. Y plataformas como TikTok no hacen más que ahondar en esa invisibilización del creador, para dar paso a un para ti, que muestra una marasma de contenido, en el que se vuelve cada vez más difícil identificar quién es quién. Nosotros mismos hemos preparado el terreno para la llegada de la inteligencia artificial, de esta forma. Nos hemos anulado a nosotros mismos. Con tal de encajar en esa cosa tan esquizofrénica, tan esquizoide, nos hemos empezado a comportar como inteligencias artificiales, por la vía de satisfacer al algoritmo creativo. El algoritmo, que persigue unos intereses antagónicos a los nuestros, ya hace tiempo que ha ganado, según Padial. Yo veo muchísimos dossiers, muchísimos proyectos de todo tipo, muchísimos libros también, que parecen escritos ya por una inteligencia artificial. Es decir, están buscando la adaptación. Son todo clichés, tópicos. Entiendo que todos tenemos que trabajar, pero es terrible esto que hemos permitido entre todos. Diluirnos y eliminar nuestra humanidad para encajar en este mercado tan abrasivo que nos han planteado las tecnológicas. Esto va a sonar un poco loco, pero creo que la debate de la palabra libre es una distracción completa. Esto va a sonar un poco loco, pero creo que el debate de la libertad de expresión en redes es una distracción ahora mismo. Escuchamos a un peligroso activista denunciando la cultura de recomendación algorítmica. Bueno, no. Es el fundador de Twitter, Jack Dorsey. Creo que el verdadero debate debería ser sobre el libre albedrío. Y creo que estamos siendo programados. Estamos siendo programados en función de lo que decimos que nos interesa. Y se nos dice a través de estos mecanismos de descubrimiento lo que es interesante. Y a medida que nos involucramos e interactuamos con este contenido, el algoritmo continúa construyendo cada vez más este sesgo. Creo que la única respuesta a esto es darles a las personas la opción. Darles la opción de qué algoritmo quieren usar de una fuente en la que confíen. Darles la opción de construir su propio algoritmo. Esos periodos de transición, esos periodos bisagra, como lo es la industrialización de principios del siglo XX, siempre son una absoluta locura. Y tienen muchísimas consecuencias sociales para la salud mental. Y eso es lo que estás viviendo. La profunda incertidumbre es lo que creo que nos tiene a todos desquiciados. ¿Qué tal, Marcus? Mira, te acabo de mandar un link al crowdfunding este que te conté el otro día. Estamos a finales de 2023 y JP y yo nos hemos reconciliado. Yo estoy pasando por unos momentos complicados y reconectar con mis amigos de la adolescencia me resulta reconfortante. JP, por su parte, se había cansado de ser J-Patriota. A ver, tío, si al final no dejaba de ser una pantomima. Los integrantes del ejército Rand habían acabado muy mal. Y la pelea resultante lo dejó con una deuda importante. Así que decidí echarle una mano. Eres un sol, tío. No sabes lo que significa esto para mí. Como era de esperar, JP ya tenía preparado un nuevo plan. ¿Conoces al colectivo Socotra? Eh, no. Son unos cerebritos del mundo cripto. Ajá, cuéntame más. Pues resulta que van a lanzar una nueva criptomoneda el verano que viene. Y para darla a conocer, han montado un concurso para streamers. Van a ofrecer el equivalente a un millón de dólares en su moneda al primer streamer que consiga 10 millones de visualizaciones en una emisión. ¿Y qué reciben ellos a cambio? ¡Bromo! Solo tenemos que llevar una camiseta con el logo durante la emisión. Usted, tío, ¿y qué barbaridad se te ha ocurrido esta vez para intentar ganar el dinero? Es secreto, ¿eh? Pero voy a tener que viajar a Chicago. No puedo contarte más. Pero si gano, me retiro de las redes para siempre. Confieso que estuve a punto de enfadarme de nuevo. Pero enseguida, recapacité. Era hora de aceptar a mi amigo tal y como era, en lugar de aspirar a que fuese algo que nunca sería. Saqué mi móvil del bolsillo y transferí mil pavos a su cuenta. Esto, junto con los 5.000 euros que consiguió de sus seguidores, fueron suficientes para que JP pusiese en marcha la acción secreta. Muchas gracias a todos los que me habéis apoyado. Aunque nunca me dijo su plan, sí que empecé a olerme algo durante los meses posteriores. En sus streams diarios, JP hablaba constantemente de su nueva afición al funambulismo. Cuando estás allí arriba, la mente no puede hacer otra cosa que ayudarte a no caerte. Emitía en directo desde una escuela circense, donde aprendió el oficio. Dentro de unas semanas vais a ver lo que uno es capaz de hacer cuando cree en sí mismo. Ahora arrastro un poco de culpa por no haber intentado pararle de alguna forma. Hay quien me dice que lo que pasó al final fue inevitable. Que las señales de que esto iba a acabar mal estaban allí. Pero este tipo de reflexiones las dejo para las obras de teatro. Esos presagios y malfarios solo me interesan en las obras de ficción. En la vida real, el destino y esas mierdas solo sirven para lavar la conciencia de los demás. JP necesitaba ayuda para dejar las redes. Al igual que otros amigos míos buscaron ayuda para dejar la cocaína. Pero esa ayuda nunca llegó. Y yo acabé perdiendo a mi amigo. La muerte de JP me reseteó la vida por completo. Hace unos meses dejé las leyes y hoy soy coach de desconexión digital. Y claro, para captar a mis pacientes he tenido que acudir a esos lugares que siempre he aborrecido. Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto TikTok. No hagas scroll a este vídeo. Uso titulares llamativos para captar su atención. Para todo lo que estás haciendo y dedícame 15 segundos de tu tiempo para volver a recuperarlo de nuevo. A veces me siento como un hipócrita. El otro día pasé una mañana mirando mis métricas para ver lo que funciona y lo que no. Me he convertido en aquello que repudiaba, aunque supongo que lo hago con buenas intenciones. De hecho, en unos minutos voy a empezar una sesión de meditación con algunos de mis alumnos. Quedaros unos minutos, que seguro que os ayuda a vosotros también. Hola amigos. Bienvenidos. Gracias por conectaros a la sesión de reprogramación de hoy. Anoche tuve un sueño que me ayudó a unificar todo aquello que he aprendido en estos años sobre la adicción a las redes sociales. Me habían invitado a dar una charla en un congreso bastante extraño. Sentía angustia porque no me había preparado nada. Subí al escenario y poseé mis papeles sobre un atril que estaban totalmente en blanco. Era como esos sueños. Tenemos un examen al día siguiente y no entendemos por qué no hemos estudiado. Sentado en primera fila, estaba JP. Es amigo de quien os he hablado mucho en otras sesiones. Al verme alzó la mano para saludarme y eso me tranquilizó. Era mucho más joven y probablemente no se había abierto una cuenta en Instagram todavía. Al verlo a él, dejé de estar en blanco. Las ideas volvieron a mí. Me olvidé del público y decidí hablarle solo a él. Querido JP, dentro de unos años me escribirás orgulloso por haber sido uno de los primeros fotógrafos españoles en abrirte una cuenta en Instagram. No me siento con autoridad para decirte que no lo hagas, pero sí que creo que te puedo ofrecer algunas exhortaciones para navegar este nuevo mundo que viene. Lo primero que me gustaría decirte es que le des tiempo a las cosas. Realmente lo que importa no es la performance, sino que es una carrera de fondo. Cualquier creador haga lo que haga, haga zapatos, haga música, tiene que tener un discurso, tiene que tener un estilo, tiene que desarrollarse y tiene que hacer prueba-error al margen de cualquier tipo de performance o números. Nuestros cerebros van a ser reprogramados para dejar de prestar atención a aquello que no nos enganche a la primera. Así que cuando estés delante de una peli o una obra extraña, dale 10 o 15 minutos antes de abandonarla. Debemos entrenar nuestra capacidad de resistencia para no dejar pasar esas joyas que transforman nuestra mirada. No se puede ser justo en poco tiempo porque te dejas llevar por el prejuicio. Si tienes unos segundos para ver si una persona es inocente o no y no puedes testar las pruebas, ostras, pues dices, te dejas llevar por lo afectivo, por los impulsos, por el prejuicio. Internet te dará muchas cosas maravillosas, pero recuerda, no lo es todo. Alguien definió internet como un gran océano de 10 centímetros de profundidad. Puedes encontrarte todo, pero cuando quieres realmente profundizar en algo, el libro es imbatible. Y hay muchas librerías donde lo que te presentan en el escaparate responde al criterio de una persona que lleva 40 años leyendo versus el algoritmo, que se rige por aquello que más gusta a la mayoría. Ojo también a la hora de atribuir autoridad a otros seres humanos únicamente por el número de seguidores que tienen. La notoriedad no tiene nada que ver con la influencia. Charles Manson no tenía millones de seguidores. Tenía los suficientes para decirles lo que tenían que hacer y lo hicieron. Hay mucha gente talentosa con pocos o ningunos seguidores, porque invierten la mayor parte de su tiempo a crear. Y Richas decía que la fama es que te conozca todo el mundo y el prestigio que te conozcan los adecuados. Siempre habrá alguien con más seguidores que tú. Y no pasa nada. Hace 4 o 5 años salió una noticia que me pareció sobrecogedora y es que Selena Gómez era la persona que tenía más seguidores en Instagram del planeta. Tenía ese puesto que mucha gente envidia y al que mucha gente mira como objetivo. Y entró en una clínica con una depresión gordísima. Al final de esos horizontes realmente sí que hay una persona que está ahí en la cúspide y esa persona no es que no sea feliz, es que está todo lo contrario. Busca un sitio en tu vida solo para ti, para crear sin buscar la aprobación de los demás. Una ex que tuve me decía, es que no tienes hobbies, deberías tener un hobby. Porque en cuanto algo te gusta, tú te obsesionas en hacerlo al mejor nivel posible y ya entras en el ámbito de lo profesional. Y tenía razón. Y precisamente el arte contemporáneo lo he empezado a abrazar como hobby. Respeta la inteligencia de tu audiencia. Cuando juegas a darle lo que crees que quiere la audiencia, en realidad tampoco es eso lo que quieres. O sea, el ser humano es mucho más complejo. Tú das solamente contenido viral o el equivalente a la tele basura, vas a hacer infeliz a tu audiencia. ¿Tienes un amigo que ve cientos de pelis al año? Dile que te recomiende una. Hazte amigo de personas mayores que nunca tuvieron redes sociales. Apaga el móvil todos los sábados. Desconfía de quien te dice que ese tipo de contenido nunca funciona. Nadie escucha canciones largas. Nadie lee textos largos. Nadie ve tal cosa. Desconfía porque allí puede estar la respuesta que estabas buscando. Esto ha sido un intento, algo incompleto y torpe, de ayudaros a navegar el tsunami que viene. Muchas gracias por escucharme hoy. No olvidéis darle a like a este contenido y seguirme en redes sociales. Chicago 2024 Hola amigos. El día que todos estabais esperando ha llegado. Estoy a punto de subirme a esta cuerda que me permitirá cruzar de esta torre a la otra torre sin ninguna medida de seguridad. Para los que no conocéis estos maravillosos edificios, se llaman Marina City y fueron inaugurados en 1968. Me flipan porque son completamente redondos. No tienen ningún ángulo recto. Cuando era fotógrafo soñaba con venir a hacer fotos de estas maravillas. A continuación, JP se subió a la cuerda y sin demasiados problemas empezó a hacer equilibrios. Allá voy amigos. Debajo había 180 metros de caída libre. Pero no se le veía nervioso. Joder Jota, menudo máquina eres tío. Esto es la hostia. Y empezó a pasar justo lo que él buscaba. Un helicóptero del noticiero local empezó a revolotear encima. Me están enfocando con una cámara. Debo intentar no distraerme. Mientras que en el suelo, miles de personas se agruparon para ver el espectáculo. Ya somos 5 millones de personas viendo esta emisión. Pero necesitamos que sean 10. Por favor, compartid este vídeo con todo el mundo. Al llegar al otro lado, le estaban esperando a un grupo de policías con cara de pocos amigos. Allí hay mucha pasma. No sé a qué viene tanta arma. La cámara de JP, colgada en su cabeza, nos permitió ver la escena perfectamente. Parecen como esos polis de élite que salen en las pelis armados hasta los dientes. Tiempo después me enteré de que alguien había llamado a la policía, diciéndoles que había un hombre armado y peligroso en la cima de las torres Marina City. Al parecer es una broma macabra que se gasta a los streamers de vez en cuando en Estados Unidos. Hubo un tabloide que sugirió que alguien vinculado a JP había hecho la llamada, pero nunca me lo he creído. Al final, el muy cabrón llegó al final de la cuerda. Dio un pequeño saltito y tocó el suelo del terrado de la Torre 2 de Marina City. Pese a la presencia policial, se le veía exultante. ¡Lo conseguí! Todo esto lo vi en directo. ¡Joder tío, baja tu cámara y tírate el suelo! ¡Ya somos nueve millones de personas! ¡No, no es una pistola amigo! ¡Es una cámara! ¡A cámara! ¡Haz lo que te dicen, joder! ¡Ple, please! ¡Wait, wait! ¡Hay el monster! ¡Ya somos nueve millones y medio de personas amigos! ¡Nueve millones y setecientos mil! A continuación, JP cae al suelo, con la camiseta de la criptomoneda bañada en sangre. Y durante unos segundos, parece estar muerto. Pero antes de soltar su último suspiro, encuentra las fuerzas para levantar el brazo y mirar su móvil. Diez... Diez millones de visualizaciones... ¡Lo he conseguido! ¡Ya somos diez millones de...! LA FUCKING CONDICIÓN HUMANA